Bueno, empecé el videito en Omegle, vamos a ver que sale. Empecé acá, ponés video, estás loco, me prometí. ¡Eh! ¡Hola! ¡Gorda! Me hace... ¡Fakio! El Colo-Colo. ¡Vamos! ¡Venta tribu, boludo! ¡Vamos! ¿Qué onda? ¡Esto es el corredor! ¡Oh, respira el amigo, respira! ¡Ahhh! ¡Está ahí! ¡Yeah! ¡No! Se dice... ¡Metal! ¡Yeah! ¡Viva! ¡Oh! ¡Casado! ¡Casado! ¡Viva! 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 ¿Sabes quién soy yo? No lo sabes ¿Me estás mirando cuando me viene a sus peras? ¡Mierda! ¡Se nos murió! ¿Qué pasa con mi futuro? ¡Mierda! 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 ¿Cómo estás? ¡Mierda! ¡Mierda! Ya está por comenzar, ¿está listo? Sí, tú... No... Yo no... Tú... Está todo preparado, ¿sabes qué hacer con las granadas? ¿Quieres ver tu futuro? ¡Lo hago gratis! ¿Quieres ver tu futuro? Lo hago gratis Necesitamos estar alerta Ok Primer paso de reconocimiento Necesito que acerques tu ojo a la luz que ves aquí Pon tu mano 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 aquí ¿Puedes hacerlo? Acerca el ojo a la luz Porque si es un rock and roll Y yo no... A las 15.000 horas Carrey que no tengo reloj Nos encontraremos En el puente de la mujer Hasta luego Y la otra mano aquí Hey, tú Primo lejano de Messi ¿Quieres ver el futuro? Ahora, haz conmigo Cópiame Yo, sí, sí, sí Primero me tienes que dar 3 datos Tu nombre u aporte Me dicen el pija grande El pija corta Bueno, el pija corta Emiliano pija corta Emiliano pija corta ¿Quieres decirme dónde vives? ¿Quieres decirme pija? Sí Guayote Por eso me... Vivo... Vivo casi siempre en la luna En la luna vives Muy bien, lindo lugar Fíjate para que si vives Está buena No hay una pilota Eh, mirad que hay unas lunáticas del lado oscuro Que están bastante buenas Si yo te digo ¿Qué pasa un lato? 2 I can... In the future You say the massive work Am I... Am I gonna be a mess dealer? What? I'm gonna be a mess I understand it Don't understand it No, 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 no te mates Tercero La contraseña de tu tarjeta de crédito Arroquete No ¿Qué fue eso? No ¿Qué? ¿Vos sos un adivino? No, adivino no No Si fuera adivino ¿Habría sacarlo? El perro de... ¿Viste? Lo de Petesur ¿Viste? Lo de Petesur no es como el corto ¡La puta madre! ¡Tengo que llamarlo de nuevo! Do you speak english? Sí, dices las palabras masivas, y las palabras masivas son... ¡No entiendas! ¡Pocho! El adivino más chanta del omegletro. ¿Del ome qué? Tiene menos pronunciación con la tortuga ninja con epilepsia, boludo. No, porque es la misión... Oh no, no es tu misión, no es mi misión. Este es el cerebro de tu futuro. Tú! Tú! No, 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 no drink this, no drink this This is mine and this is you No, 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 Coca-Cola no Never drink Coca-Cola because this is a ¡Empresa! ¡Capitalista! ¡Empresa! ¡Sí! ¡Esto es dinero! ¡Te odias a los capitalistas! ¡Pero! ¿Una que te dice que es el mejor capitalista del mundo? ¡No! ¡Empresa! ¡Empresa! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo es el Tartuscio? ¡Pero atrás de ti! ¿Qué es esto de atrás de ti? ¡Es un monstruo! ¡Tienes un problema, chico! No me interesa la historia de Tumida, Capo! ¡Un problema! ¡Empresa! ¡Pero atrás de ti! ¡Estoy malo! ¡Empresa! ¡Empresa! ¡No! 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 ¡Hazla! ¡Gracias! ¡No! ¡Bien! ¡No! de la universidad, ¿venido? ¿ven ahí? Chupa hueón, tu bandera Cuento fumar Ok, let's go, Ben, come on Wait, wait, you are very derogated Este estadounidense es puto es un puto estadounidense It's green Alta barba de marica Seguramente está drogado y esa ladera la compró un garbarino Come on, try, try to me You say, soy puto Can you say, soy puto No, I don't, I don't talk to black people, sorry No No, no, no I don't talk to you, no I say for your Your brand You say, soy puto You say, soy putin You say, soy putin You say, soy putin Escucha, soy putin Escucha, soy bravo Te faí Soy putin Soy putin I don't I don't know you Why are you looking at me? Why are you looking at me? I don't know you No, 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 no No, no, no Soy putin Ok, tell me what we have to do No, no Lo menos fácil Porque más Soy putin Ah! You're, uh The best This Is Your Smashing body Soy putin Yeah! Can you See your ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video